En este último vídeo quiero hacer una reflexión a colación de la conversación que ayer tuve en Gran Vía Radio Barcelona, en el contragolpe de todo el deporte, con Marc Hornet, una de las personas más importantes de Seguimén Fútbol Club Barcelona. Y como ustedes saben, ha mandado al Barcelona, esta asociación ha mandado al Barcelona, un documento, pidiéndoles que reflexionen sobre la Asamblea General de poner la telemática, hacer la mixta, que es lo correcto, presencial. Y mi valoración es la siguiente. Cuando tú prometes en campaña electoral, señor Laporta, que quieres acercar el Barça a la afición, luego tienes que cumplirlo. Porque si no lo cumples, estás mintiendo. Y si mientes, pierdes completamente todo el apoyo y toda la ilusión que tienes con un determinado candidato. Yo, con Laporta, muchos me han dicho que yo me he enfado con él porque si me prometió o me jode prometer, mentira todo. Yo con el señor Laporta no quiero, ni quería, antes de hablar bien de él, absolutamente nada. Solo quería una cosa, que hiciera un Barça de nuevo grande. Pero cuando a primeras de cambio, a las primeras de cambio, observo, nada más entrar como presidente, una serie de formas de actuación, lo de Messi, lo de ese trabajo que fardaba y decía tanto que iba a realizar, que no entraba ningún sponsor. Es más, los que estaban, se estaban marchando. Me di cuenta de que algo estaba fallando. Y con el tiempo estoy más convencido y más seguro de que hice todo lo que tenía que hacer y estoy completamente orgulloso de haber tomado esa determinación. Sé que muchos laportistas no me pueden ni ver precisamente porque estuve ocho años apoyando a Laporta. Y además justamente porque el tema de acción de responsabilidad fue injusto lo que le hicieron a Laporta. Y lo ganó a nivel judicial justamente también. Pero tengo todo el derecho del mundo y tengo más credibilidad de estar apoyando a una persona y de repente dejar de apoyarla porque no veo algo, claro. Los que miran a otro lado y se cambian la chaqueta sistemáticamente y a toda hora, para mí son los que menos credibilidad tienen. Y así lo veo y así creo que es. Y estoy convencido que es. Les decía lo de la Asamblea porque si tú tienes miedo, si tú tienes miedo, haces lo que estás haciendo, poner la telemática. Si tú tienes a gente que el día del partido tiene que estar en la Asamblea pero tiene que ser telemática y quieres que asista a ver al Barça contra el Celta, tú no puedes ponerse la telemática porque hasta que no terminen no puede ir al partido, dejarán de ir al partido. Haces un perjuicio a nivel económico al club y al propio insorcio que quiere ver a su Barça jugar y ganar. Como decía Marco Hornet ayer en el programa El Contragolpe de Todo el Deporte. Haz la mista y cuando termina la Asamblea automáticamente va al partido. O no lo hagas día de partido y lo haces otro día. Pero que también tiene que ser presencial. Que las Asambleas son para ponerlas presenciales. Se dijo de hacerlo en plan telemático y no era plan telemático de esa manera. Era el voto por correo electrónico que tendría que ser con huella digital. Esto es lo que se habló en un principio. No hacer estas pantomimas telemáticas que uno dice es que dice que es lo más moderno, lo más moderno y no lo utiliza prácticamente nadie. Lo que tiene que hacer la directiva es, si no tiene miedo, si no ha hecho nada raro, si no tienen nada que esconder, es rectificar y poner una Asamblea General presencial para que la gente pueda preguntar, pueda salir de dudas ante sus respuestas. Bueno, pueden o no pueden. Eso ya depende de lo que conteste el presidente o de lo que contestará el presidente y la propia Junta Directiva o las personas que van a hablar en esa Asamblea General. Me parece vergonzoso, vergonzoso que en el año 2022 se toquen temas, sinceramente, a nivel general, que no tocan. Pero que en una Asamblea General, sabiendo que la pandemia afortunadamente ha bajado ya muchísimo y tomando las medidas oportunas, no se puede hacer una reunión de 4.000 o 1.000 o 2.000 presencial en unas instalaciones que tiene el Barcelona y que puede acondicionar para hacer ese tipo de evento. Me parece fuera de lugar. Entiendo a Marc Cornet, a Carles Ordiales, los responsables de Seguime en Fútbol Club Barcelona. Y miles y miles y miles, aunque se crea el señor Laporta que está muy apoyado y muy arropado, no se lo crea el señor Laporta. Tiene mucha gente en contra. Y se ha llevado la decepción muchísima gente de usted, por lo que prometió y por lo que está demostrando que es completamente distinto. A usted le dio la victoria una pancarta en Madrid de un amigo suyo, magnífico Luis Carrasco, a nivel de marketing, y haber utilizado el nombre de Messi. Hasta consiguió su voto. Pero de momento nada más. Por mucho que algunos se alarden por haber traído a Lewandowski. Oiga, vendiendo palancas y vendiendo patrimonio, también traigo yo a Lewandowski. Y si me apuran, a Haaland. Pero es que no, no habíamos quedado honesto. Había que hacer una economía ajustada a la realidad. Y hay otras fórmulas, según los profesionales económicos de este país, para poderlo llevar a cabo. Y ustedes deberían, si no esconden nada, deberían hacer una rectificación y hacer la Asamblea General el día 9 de octubre, o otro día, pero presencial, aunque lo telemático también esté presente.